Vaya todo el día, vamos a ensayar este día, vamos a ensayar este día Lo voy a intentar Pero lo voy a dar hasta luego Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Para hogar antiguos besos en los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día ¿Por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgia Angustia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca con un fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensaré que otro a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajar Ni pedirle Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas En mi juventud 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 algún amor sentimental llora mi alma de esta noche sol y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi deseo para amarlos de una vez si es borrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor nostalgia escuchar su risa loca y sentir contra mi boca todo fuego su respiración algún día resentirme y abandonar y pensar que atrás tu lado pronto, pronto ni hablar de amor pero hermano yo no quiero rebajarme ni pedirme, ni rogarme ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad dejaré las rosas puntas de mi juventud pero no puedo no puedo